Hola, amigas, ¿cómo están? Yo soy Nancy González, consultora de belleza de Mary Kay. Hoy quiero compartir con ustedes lo que me llegó por el pedido del mes de marzo. Con este pedido, completé mi estrella por el mes de marzo y hoy me están acompañando mis hijos Eric, mi hijo Eric y mi hijo Anthony. Ellos van a ser mis ayudantes ahora. Vamos a abrir nuestro pedido por el mes de marzo. A ver, vamos a ver qué hemos mandado. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Tú cool! ¿Sí? Sí, sí. Ok. Pedí ejemplos, samples, para darle a mis clientes o clientes potenciales. Aquí les muestro. Ya se me habían terminado los de Ojos Café. Se lo ordené extra. También unos besos son pedidos y otros son para mi inventario. Estas son unas cremas para el cuerpo. Este es un Bobby Wash y para rasurarse también. Y esta es una crema hidratante. Eric, pásame otra cosa para ver. Este es una bolsita cosmética de Mary Kay. Me gustan estas o me gustan para un regalito o para cuando hago los pedidos. Así a veces se los echo allí como un regalo cuando me encargan cosas. Y aquí están bonitas. Me gustan estas cosméticas. Bolsitas. También me encargué body wash. Aquí tengo dos de body wash. Para el cuerpo. Este es de cuerpo de seda. A ver, pásame otra cosa para que fuera. ¿Qué? A ver. También me llegó este regalito de You Can Do It. Este es el regalo por el mes de marzo por mi orden que puse. Dame otra cosita. A ver, dame algo más. A ver, dame ahora. A ver. ¿De acuerdo? Ok. A ver. A ver. Mentira. Enséñame, pues, qué es lo que llegó. Eric. ¿Qué? Eric. Enséñame. Hold on. Este es un Ultimate Mascara. Ponme el gallito. Estos son Mascara para los ojos. Ultimate Mascara. Y a ver, déjenme ver qué más tengo aquí. Unos delineadores negros. Este es un Depstick. Otro delineador negro. Este es para los labios de seda. Este es el exfoliante. Una brochita para los compactos. Este está en, para los labios de seda, un exfoliante. ¿Algo más? Y de aquí está otro. Ponlo ya de aquel lado. Este es para los labios. Es el que van, el último paso, son de dos pasos, el exfoliante y luego este es para, humectante para los labios. También encargué rubor. Aquí tengo unos rubor. Este es uno, sombra para los ojos. Más rubor. Este es un, un lip tint. Es algo para los labios. Que es como un tinte para los labios. Este estaba en el pedido rosado. Está bonito. Es un color guindo. Este es otro rubor. Hoy le pedí a mis hijos, Eric y Anthony, que me ayudaran con mi pedido ahí para entretenernos en hacer algo de lo que quería hacer en mi video. Gracias por ayudarme a mis bebés chulos. Este es un, una sombra. Y a ver, este es otro labial. Tiene que ponerlo ahí. ¿De cuál? Póngalo, déjela. Aquí voy. Y este es otro sombra. En que hay diferentes cosas para completar mi orden de lo que quería tener en el inventario. Aquí tengo otro sombra para los ojos. Y este es otro para los ojos también. ¿De dónde? Sombra. Haga para ti. Este es sombra también. En esta bolsita ponen todas las cosas pequeñas juntas en una bolsita. Otra sombra. Este es un delineador. Y este es una sombra. Otro delineador. Una brochita para los compactos. Y otra, este que es, a ver, un rubor. Pongo de ese lado y ahorita también. Entonces, ya es todo en la bolsita rosita. Estos vienen cuando pides labios de seda. Estos vienen allí para meter tus labios de seda en estas bolsitas decorativas. Dejame ir a ver si faltan unos. Sí, no, para mí no. Ok. Esto fue el único que llegó en esta caja. Pero, como era un poquito más grande, me llevó otra caja. Ahorita voy a traer la otra. ¿Es más? Sí, voy a traer otra box. Sí, ahí está la otra. Espérame aquí. Ok. Hi, Eric. Halfway. Ok. Ok, un nuevo box. Ok, open it. Wow, don't buy more. Wow, there's a box. Wow. Espérate pues, a ver, vamos a ver. Where am I? Me gustan estos flyers. Para poner, a veces que hago unos paquetitos de ejemplos para dar así a clientes potenciales o para mis clientes que quiero darles información sobre cómo te puedes hacer consultora. Estos son buenos para eso. Son flyers pedidos en inglés y en español. Ahorita aquí están estos, son en inglés. Mami, wait, bye. Ahorita vamos a ver. Estos son juegos milagrosos 3D. Encargué 3 sets, 3 sets, me parece. Que son los que hay aquí. Son 3 para piel grasosa o normal. Parece que agarré 2 para piel normal y 1 para piel grasosa. Mami, mami. A ver, déjame mirar qué es y lo pones de ahí. Este es un desmaquillador de ojos para remover la pintura de los ojos. Sí, sí. A ver, estos son para el cuerpo, cuerpo de cerebro. Estos son exfoliante. ¿Cuál? 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 ¿Cuál no vea ya de qué tal? ¿De mine? Sí. Y ahorita, a ver, este es un CC cream. Es un, es como un maquillaje, un foundation. Pero, casi déjalo, ahorita lo veremos. ¿Eso qué? ¿Cuál es mine? Ahorita lo veremos. Estos son maquillaje CC cream. ¿Qué es la maquillaje? Estas son las bolsas rollo donde puedes poner todos tus productos. Estos son para viaje, una bolsa de rollo. Tengo dos de esas aquí. Traen corazoncitos puestos. A ver, ten estas, mira. Esta es la bolsa, miren, se puede poner cosméticos adentro de las bolsitas que tiene adentro. A ver, se los muestro. ¡Wow! Adentro se los ponen los cosméticos adentro de las bolsas, las cremas, el cuidado de la piel. Y cuando viajas, pues ya traes tu rollo y para llevártelo degustes con tu bolsa. Aquí están los flyers en español que les platiqué de la oportunidad de Mary Kay. Aquí están tres sets. Ahorita te voy a pasar este tiempo, hermano. Estos son tres sets de manos de seda. Cada set trae tres cremas. Trae tu suavizante, tu exfoliante y crema para las manos. Este es un desmaquillador de ojos. Un perfume Phelera para mujer. Y este es para el cuerpo. Este se encargué dos sets, me parece que ha salido hasta ahorita. Cada set trae tres cremas. Trae, bueno, tres. Trae tu crema. Tú deste para el cuerpo, para lavarte el cuerpo. Y luego después tiene tu exfoliante y tiene la crema para el cuerpo. Por eso se ven varias de estas, porque cada uno es un set de tres cremas. Mami, ¿cuál es mi? Ahorita. Ok. Estos son los parches Hydrogel. Aquí salieron dos sets de Hydrogel parches. ¿Cómo salió, bebé? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Ya. Y otras, este es para maquillaje CC Cream. Son los nuevos que salieron. Son contra el agua, plumón en líquido para los ojos, negro. Y este es también otro para los labios, el tim. Y este es un labial. Ok. Bueno, esto fue mi pedido por el mes de marzo. Con esto completé mi estrella. Y partes inventario, partes son pedidos. Les quiero desear que todos se encuentren muy bien. Ustedes y su familia. Dios las bendiga. Y hay que seguir para adelante y échale ganas. Primero Dios, pronto pase esta situación que estamos viviendo. Saludos para todas. Muchas gracias. 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 Gracias.